Ahí estamos, ¿eh? Esto se llama Estudio Tomado, es así, se nos viene anoche, desembarcó la gente de la experiencia educativa de Junquero, con un montón de alumnos, por supuesto, docentes, y Aníbal Areco, Guardaparque también, porque bueno, primero los vamos a presentar a todos, ¿sí? De a uno, se acerca el micrófono y dice su nombre, ¿sí? Río Gloriana Noa Ulises Melio Muy bien, ¿y quién falta acá, de las nenas? ¿no? No, no quieren hablar No quieren hablar Muy bien, hay un sector que está en producción Ahí está, bueno, y ahora los saludamos, muy buenas tardes, bueno, conocen, esto es una radio, se llama la 98.5 Radio Disco, y también está Aníbal Areco, al que saludamos, por supuesto, y los docentes, Samantha Cairo, Mafu Hola Bueno, ¿cómo andan Aníbal? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo viene el tema de la experiencia con los chiquitos y la transmisión justamente de todo el conocimiento sobre la iguana de cobre? Hermoso, fue hermoso, son muy curiosos, cuesta que se callen Claro, por supuesto Estuvieron lógicamente produciendo con todo lo que aprendieron con Aníbal, estuvieron produciendo unos spots, ¿es verdad? ¿Hicieron unos spots de la iguana de cobre? Sí Bueno, ¿y les gustó? Sí Sí ¿Y qué me pueden contar a mí de la iguana de cobre? A ver, que yo no... Ya, 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 ya Dale, acercate al micrófono Las iguanas de cobre tienen una cola larga que se les corta cuando está en peligro Se les vuelve a crecer pero no les pasa una vez en la vida Muy bien, una sola vez Y le queda más chiquita la próxima Eso es lo que yo le mando, ¿y ella? Bueno, así, dale Las iguanas de cobre no son un monumento natural, por eso no hay que matarlas, ni llevárselas, ni tocarlas, ni darles de comer Espectacular, bueno Porque si no, no van a aprender a cazar Ni a comer Y no son mascotas, porque si no, es decir, se la van a comer porque no van a tener hábitos de supervivencia y también se van a morir de hambre Es un lujo, ¿eh? La clase que estamos escuchando Y se pueden encontrar en el sol, en rocas altas en el sol, para no morirse de sed, digo, de frío Toman sol Toman sol porque si no se pueden morir Ahí, ahí Toman sol porque si no se pueden morir Son friolentas Son friolentas, bueno, ¿y qué otra cosa me pueden contar del iguano? Las iguanas de cobre, las que son chicas, son tipo más oscuras Y las machos son más tipo verdes, son verdes Verdes claritos Y las iguanas hombres son más verdes Bien, allá, a ver Son más verdes, claro Las hembras son marrón y los machos son verdes ¿Y los machos son más grandes que las hembras o son del mismo tamaño? Del mismo tamaño Del mismo tamaño Del mismo tamaño Más o menos Más o menos ¿Y a dónde podemos encontrar las iguanas de cobre? En las montañas En el pastizal De a uno De a uno Solo en el pastizal, desde un solo lugar Hay muy poquita población Serrano En nuestro pastizal serrano En el pastizal serrano, sí ¿Hay que decir algo? Ahí, sí, decí Y hay seis poblaciones que hay iguanas de cobre Seis poblaciones Sí, seis Las iguanas de cobre necesitan calor, mucha calor Porque entonces estarían bastante, como por ejemplo, muertas por ahí Bueno, ¿quieren escuchar el spot que grabaron? ¿Se quieren escuchar? Sí, sí Ahí lo ponemos La iguana de cobre ¿Saben por qué las iguanas de cobre se llaman iguanas de cobre? Se llama iguana de cobre por el color del cobre cuando se oxida Comen hormigas, saltamontes, flores, cacarudos, cien pies, caracoles y también comen langostas Tienen bachas úricas al lado del ojo que nos ayudan a reconocerlas Las hembras usan un sonido para ausentar al macho Muda la piel dos veces al año Hay 60 iguanas conocidas No hay que darle de comer porque no son mascotas Las iguanas de cobre salen primavera cuando es mi cumpleaños Cuidemos el pastizal No hay que matarnos Conocer ayuda a cuidar las iguanas de cobre Los nenes y las nenas del junquero nos cuentan lo que aprendieron sobre la iguana de cobre Especie endémica de nuestro pastizal Comunicate con Se Nos Viene La Noche Al Whatsapp Se Nos Viene La Noche Comunicate con Se Nos Viene La Noche Al Whatsapp 291-4298-205 En Instagram y Facebook Como Se Nos Viene La Noche En Youtube Se Nos Viene La Noche Radio Ahora si, seguimos con el estudio tomado Está toda la gente de la experiencia educativa El Junquero Alguien me quería contar algo de la iguana de cobre Porque es una especie endémica A ver Sí La iguana de cobre es endémica Porque es Este Este ¿Cómo se llama? No me sale Monumento Natural Monumento Natural Monumento Natural Miren lo que tenemos nosotros ahí Por eso no se pueden matar Mirá vos, mirá vos, ahí está Bueno Queremos ahora hacer un Pequeño recreo con los chicos Con ustedes Y que nos hablen las profes ¿Puede ser? Sí Bien Bueno, Samantha Contanos un poquito Cómo está Y Mafu también Las dos Pueden acercarse Cómo está hoy la realidad De Junquero De la experiencia educativa Hola Carlos ¿Cómo están? Bueno, primero gracias por el espacio Están muy entusiasmados los chicos Ahí recreo Acá va a estar Ahí está Ahora sí Vamos ¿Vas a ganar vos? Bueno, gracias Gracias por recibirnos Somos un montón Un montón ahí en el Junquero Cada vez más Bueno, ¿Cómo está hoy? La realidad De esta experiencia educativa Creciendo mucho más rápido De lo que imaginábamos Tenemos familias En lista de espera Y ya tenemos consultas Para el próximo año Con un espacio Que nos queda muy chiquitito Así que ahí estamos Con las gestiones Y las donaciones Para construir Un aula domo Sí Estuvimos promocionando El tema De Lógicamente De las donaciones Estaban Todavía no habían llegado Al monto No sé si ahora Se han acercado Un poquito más El monto De 70 mil pesos En madera Que pedía Sí, nos aproximamos Un poquito más Pero todavía estamos ahí Juntando Juntando Bueno Y cómo es Desde lo pedagógico Por supuesto Encarar un tema Así Con todo lo que tiene que ver Con lo de acá Con lo de las sierras Cómo lo ven ustedes En los chicos Cómo repercuten los chicos Evidentemente Esto ha sido una clase Espectacular Que nos han dado Pero bueno Ustedes tienen otra mirada Un poquito más Más fina Más profesional Y cuál es justamente Esa mirada Cómo lo ven ustedes ¿Cuántas horas tenés? No, bueno Porque nos llamaste A lo que nos apasiona Sí, sí Por supuesto Pero por ahí Se puede Por ahí podemos hacer Una mini síntesis Un resumen ¿Eh? Bueno Nosotros trabajamos Por proyectos Claro Siempre También encontrando Desde el interés De ellos Y también encontrando Motivaciones ¿No? Invitando por ejemplo En este caso a Aníbal Que vino a charlar con ellos A contarles cosas Y también a responder Un montón de preguntas Y después Terminando este proyecto Con este producto Que es el spot Que también implica Otro aprendizaje Y poder comunicar Todo lo que aprendieron ¿No? Bien ¿Te gustó hacer el spot? ¿No? No ¿Quién ayuda a grabar? ¿Te acordás? Porque también grabaron Con un micrófono Grabaron con la compu Estuvieron ahí practicando A ver cómo salía Escuchándose Y por la superproducción Y por la superproducción De grabación Sí, 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 sí Bueno Sí, estamos creciendo Estamos creciendo un montón Y estamos Bueno Nosotras siempre apasionadas Con la parte pedagógica También porque Es como poner en práctica Un montón de conocimientos Y ver que se pueden Hacer ¿No? Samanta ¿Tienen preparada Alguna actividad Para el 25 de mayo? Ahora estamos justo Programando Un encuentro Una jornada pedagógica Para arrancar Con la propuesta Del 25 de mayo Preparando Lecturas De la bache Y otros Y otros materiales Y ahí estamos Craneándola Como dice Mafu Metiendo todo en la olla Bien Pero además va a haber una olla Va a haber una olla De locro A eso iba A eso iba Va a haber una venta Va a haber una venta Por supuesto Con fines solidarios Va a haber una venta De locro Sí, que organizamos Las familias Por encargue Bien El costo es de 800 pesos La porción Así que se pueden contactar Contactar con cualquiera De los papás Y llevamos a domicilio Perfecto ¿Eso se va a entregar El mismo 25? El mismo 25 el mediodía Bueno, bien Ahí está Después vamos a pasar bien El detalle El detalle del locro Del junquero Bueno Nos sumamos ahí Al locro del junquero Nos sumamos al locro del junquero Yo voy a hacer una agenda Específica que sea de comida Para este programa Donde voy a ir apuntando Todo lo que hay que comprar Para comer Sucesiva de la semana Capítulo a capítulo Bueno Muy bien Muy bien Bueno chicos Este Si quieren Lo que podemos hacer es Que los niños Que están en el recreo Vuelvan a la clase Y escuchamos el segundo spot Bueno 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 Lo llamamos Ahí La iguana de cobre Las iguanas de cobre Son importantes Porque son un monumento natural Viven solo En la provincia De Buenos Aires Tienen una cola larga Que se les corta Cuando están en peligro Les vuelve a crecer Pero eso les pasa Una sola vez En su propia vida Crece una Pero más pequeña Hay muy poquitas Poblaciones Viven en las montañas Porque necesitan calor Para sobrevivir Se esconden en las grietas Porque los depredadores Las quieren cazar Tienen cinco dedos En cada pata Tienen dientes pequeños Come con la boca Y la lengua Y atrapa a sus presas Para no resbalarse Se agarra con las garras Tienen escamas amarillas Tienen uñas largas Y filosas El macho Es de color verde Y la hembra Es de color Color Marrón Miden 26 centímetros Las iguanas de cobre Están en peligro De extinción Por eso No hay que matarlas Ni llevárselas Los nenes Y las nenas Del junquero Nos cuentan Lo que aprendieron Sobre la iguana De cobre Especie endémica De nuestro pastizal Bueno, ahí está Terminó el recreo Volvieron todos Al estudio De Radio Disco 98.5 Ahora yo quiero Que me digan A ver Levantan la mano Primero Les gustó Antes de escuchar Primero escuchar Después levantan la mano Les gustó la clase Les gustó la experiencia Y el proyecto De la iguana de cobre ¿Por qué? Te escuché Sí, mucho Nos encantó ¿Por qué? Porque veo que hacer Muchas cosas lindas De la iguana Y hablar un montón De cosas sobre ellas Como por ejemplo Que el macho es Y ver videos Y saber Lo que comen Y experimenten Y experimentar Todo lo que hacen Y que como también Tienen que ponerse Las grietas Ajá Para conocer la coma De los depredadores Porque la mayoría De los depredadores Son gigantescos Son grandes Además de todo eso Que aprendieron Hace poco subieron El cerro Subieron un cerro Sí El cerro Muy bien Muy valientes Todos Los vimos ahí En una foto Era gigantesco Y encima Nada No había nada ¿Y encontraron Alguna iguana ahí? No Te estoy diciendo Que no había Ni una iguana Ni una iguana Nada ¿No vieron Ni un bichito? ¿Ni uno solo? Encontramos bichitos Caracoles Bueno Ahí está bien Encontramos caracoles Saltamontes Y algunos Han dicho Que comen la iguana De cobre Por ahí Pero Pero Los caracoles Caracoles esos Los caracoles Y entuditos Esos ¿Eso? Los giadontes Esos busco los vi La verdad Bueno Y encontré Una mariquita En San Antonio ¿Y qué día van A la escuela Ustedes? Al junquero De lunes a viernes ¿A la mañana? De sábado a la tarde De lunes a viernes A la tarde Y de ¿Y qué otra cosa Les gusta Aparte de la iguana De cobre? Eh Estudiar sobre otros Animales Por ejemplo Animales Como por ejemplo Las arañas Las arañas Mirá Yo Algo Algunos animales Que Yo doy fe Que saben muchísimo Pero muchísimo De huerta La tienen muy clara Con la huerta Yo la tengo re clara A ver A ver ¿Ya empezaste la huerta De invierno? Un bicho palo ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ¿Qué bicho palo? Yo nunca vi un bicho palo En mi vida ¿Hay un bicho palo bebé? Se le recogió Y ya le llaman los zapallos ¿A quién le llaman los zapallos? Encontré un bicho palo Encontré un bicho palo bebé En mi comida De almuerzo Bueno No Por lo menos te van a nacer Puros bichitos palos en la pan No me lo comí ¿Quiere mandarle saludos a alguien? ¿A quién? Saludos a mi abuelo y a mi abuela Bueno Cristi y Hugo Muy bien Saludos a Saludos Y el abuelo Alfredo A la señor ¿No le mandan saludos? ¿La qué? A la señor Saludos a todos Saludos a la señor Berta A Berta Mirá Ya que está en firma Le extrañamos mucho Pero mirá Saludos a todos Ojalá que lo veamos otra vez Saludos a todos Saludos Sí Saludos a mi abuela Porque está muertita Bueno Muchas gracias por venir Saludos a Pachi Saludos a Pachi Chau 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 A Pachi Si va a puñar Chau 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 Chau